Hola, somos Silvia y Nelson de Pomeranian Beauty y en este vídeo os vamos a enseñar cómo dar el primer baño a vuestro Pomerania. Hasta los dos meses su mamá se encarga de cuidarlos y enseñarles. Ahora es tu turno y deberás darle muchos mimos y los mejores cuidados. Desde Pomeranian Beauty queremos hacerte este momento más fácil. Sabemos lo importante que es para ti tu nuevo cachorro y lo comprometido que estás en darle los mejores cuidados. Por eso hemos creado una línea con ingredientes suaves, libres de sulfatos, para cuidar de su piel incluso desde su primer baño. Es una línea hecha exclusivamente para Pomeranias, pensada en su delicada piel incluso desde sus primeros meses. Nuestro objetivo es sacar el máximo partido a su pelo, cuidando su manto desde dentro. Tratamos la piel y los resultados son espectaculares. Conseguir que tu Pomerania luzca siempre wow con la tranquilidad que le estás dando lo mejor. El resultado que buscamos es para obtener lo más de su piel, cuidando de su piel. Así que pronto tratamos la piel, los resultados son espectaculares. Para obtener tu Pomeranian siempre se ve wow con la paz que le estás dando lo mejor. Elige la línea que mejor se adapte a tu cachorro. Darle a tu Pomerania exactamente lo que necesita es la diferencia entre unos resultados caseros o un acabado profesional. Elige la línea voluminous si su pelo es fino y con poca cantidad. Con esta línea vas a conseguir mucho volumen y cuerpo, dándole justo la hidratación que necesita. Tu bolita va a parecer un pompón y con un olor que no podrás parar de besarlo y olerlo. Elige la línea Intensive si tiene un pelo algodonado y tupido. Con esta línea vas a conseguir una hidratación profunda en la piel y por supuesto sin renunciar a su volumen. Ahora que hemos elegido los mejores productos para su tipo de piel y pelo, vamos a empezar. Vamos a preparar todo lo que necesitamos antes de bañar a nuestro Pomerania. Ahora que hemos elegido los mejores productos para su piel y su tipo de piel, podemos empezar. Y prepararemos todo lo que necesitamos antes de bañar a nuestro Pomeranian. Una de las preguntas que más nos hacéis en nuestro día a día es ¿Cuándo puedo bañar a mi Pomerania por primera vez? Lo podéis bañar desde los dos meses. Se pueden bañar aunque no estén terminados de vacunar. Lo único que os recomendamos es que una vez llegue vuestro cachorro a casa, esperéis al menos siete días para que haya hecho la adaptación a vuestro hogar. Para comenzar revisaremos las uñitas y si es necesario se las cortaremos. Probablemente sea su primera vez, así que vamos a hacer de este momento una buena experiencia. Si sus uñas son blancas es muy fácil ver la marca hasta dónde podemos cortar. Si son negras podemos cortar la punta y si podemos cortaremos un poquito más. Es muy importante cuando son cachorros mantener una buena temperatura en el baño. Para ello vamos a cerrar la puerta para evitar corrientes. Vamos a llenar la bañera con una temperatura agradable para el cachorro. Para respetar su piel vamos a dar solo una jabonada. Esto nos va a ayudar a mantener su grasa natural. Para respetar su piel vamos a aplicar la sopa solo una vez. Mojamos bien el manto, porque cuanto más mojado esté mejor repartiremos el champú. Y esto nos ayudará a ahorrar producto. Tenemos que mojar el manto muy bien. Esto es porque es una deuda doble y es mucho que el agua se penetra. Si es más mojado, mejor vamos a distribuir el champú y esto nos ayudará a salvar muchos productos. En la zona de las orejitas tendremos cuidado de que no entre agua. Taparemos con el dedo pulgar e índice. Y echaremos agua sobre su cabecita con cuidado que no le entre agua por la nariz. En la zona de las orejas tenemos que prestar atención a que no hay agua que viene. Y lo vamos a cubrir con los ojos con ambos dedos. Luego vamos a poner agua sobre su cabeza, cuidando de que no hay agua que viene a la nariz. Para lavar los ojitos nos ponemos una pequeña cantidad en el dedo y frotamos. Después aclaramos bien con agua. Ahora aclaramos muy bien hasta que no quede ningún resto de jabón. En esta etapa es muy importante el uso de la mascarilla ya que se trata de una piel nueva y muy delicada. La mascarilla se encarga de nutrir y hidratar la piel en profundidad. Aplicamos la mascarilla y se la dejamos actuar durante 3 minutos en el caso de cachorros muy pequeños. En cachorros de 6, 7, 8 meses podremos dejarla entre 5 y 10 minutos. Le cubriremos con una toalla el tiempo de espera de la mascarilla para que no coja frío. Pasado el tiempo de la mascarilla aclararemos con abundante agua. Y secaremos muy bien con la toalla para disminuir el tiempo de secado. Ahora vamos a secar. Aprender a hacerlo correctamente nos va a dar los mejores resultados. Prestar mucha atención. Antes de secar usamos el spray acondicionador. Esto nos ayuda a potenciar los resultados que queremos conseguir. Antes de secar usamos el spray acondicionador para mejorar los resultados que queremos conseguir. Para cepillar usaremos el Pomeranian Beauty Brush que tiene la flexibilidad perfecta para un pelo de doble capa. Para la parte de secar usaremos el Pomeranian Beauty Brush. Vamos a secar abriendo el pelo capa por capa. Es muy importante que podamos ver la raíz a la vez que cepillamos. La carda la utilizaremos en las orejas y en las papitas. La salicera usaremos en las orejas y en las papas. Cuando terminemos pondremos unas pulverizaciones de nuestro spray bifásico para potenciar los resultados que queremos conseguir. Podemos usar Voluminous o Intensive. Cuando terminemos pondremos el spray B-Face Conditioner Spray para mejorar los resultados que queremos conseguir. Por último utilizaremos el peine metálico para desenredar en profundidad. Por último usaremos el comb para detallar profundo. Por último os vamos a dar un tip de corte. Por último os vamos a dar un tip de corte. Este tip es para principiantes. Empezamos por lo más fácil, recortar las orejitas y las patitas. We're gonna cut the ears and paws. Limpiaremos el pelo de las almohadillas para evitar que resbalen. Cutting the paws hair is gonna make him walk better. Y el pelo de las orejitas nos hará un look muy osito. Y we're gonna cut the ears to give him that teddy bear look. So guys, we hope you liked it a lot this video. Leave us your comments and don't forget to subscribe. Silvia, what do we have for the next video? You're gonna love it. Os va a encantar.